Tenemos escuelas en Santa Fe, Suardi, San Guillermo, Centeno, Frontera, Reconquista también y Rosario. La verdad que son ocho escuelas que tienen, como dije antes, un modelo innovador que permite que las adolescencias entre 15 y 18 años, que por allí han fragilizado sus recorridos escolares, puedan tener una nueva oportunidad de ingreso a partir de la formación profesional, finalizar los estudios secundarios y obtener certificaciones de esa formación que los habilita a entrar al mundo del trabajo y de la producción. Hay una escuela que va a ser construida en el espacio de la esquina encendida y a la que le sumamos el edificio de la escuela 481, la Echeverría, que también se ha licitado en estos días y esas dos escuelas darían como resultado que todas las escuelas técnicas de la ciudad de Santa Fe tengan edificio propio. Generalmente estamos hablando de obras de 300 días de ejecución, así están planteadas 300, 360 días. Ustedes saben que la obra pública después también por allí encuentra algunos otros inconvenientes, pero nosotros estamos esperanzados de que estas sean obras que se terminen en el plazo establecido, porque se suman a las 25 escuelas que están en distintos circuitos de licitación y ejecución con fondos provinciales y además a las escuelas que se van a las 24 obras que además se agregan con financiamiento nacional de ampliaciones y a las 127 aulas que hemos construido en este año con fondos propios. Entonces creemos que la expansión del sistema educativo está claramente a la vista de todos los santafesinos y las santafesinas. Tenemos más chicos en el sistema educativo y celebramos mucho eso, hemos trabajado mucho por eso, pero eso va acompañado también de nuevos espacios y de ampliaciones de edificios. Gracias. Gracias.